El repunte de los enfermos de sarampión en Europa en los últimos años está relacionado con familias que se resisten a vacunarse. Uno de los casos más recientes se presentó aquí en el país, lo que significó la aparición de casos importados, después de un control que tenían las autoridades de vigilancia del Ministerio de Salud. Desde el 2014 no teníamos casos y tuvimos tres casos. Nos afecta, tuvimos un fin de semana extremadamente movido trabajando por la salud pública de Costa Rica con una intensificación en todo el país de todas las acciones. Desde ver los contactos, ver el esquema de vacunación de esos contactos, vacunar a esos contactos, buscar alianzas con migración, con la línea aérea, con los hoteles. Es decir, fue bastante movido el fin de semana con relación a este tema. Y bueno, lastimosamente para ellos, al ser antivacunas, pues creo que perdieron unos días de vacaciones debido a ese tema. Y además se enfermaron los tres. De momento no se maneja la posibilidad de algún proyecto en conjunto con migración para que los extranjeros ingresen al país inmunizados contra el sarampión. Bueno, desde el punto de vista legal, solo se pide por reglamento sanitario internacional la vacuna de la fiebre amarilla. Es decir, no podemos pedir al resto de las personas que visitan el país que tengan el esquema de vacuna actualizado. Lo que sí tenemos que hacer nosotros por todos los medios es proveer a las personas que residen en Costa Rica y que son nacionales, pues que tengan el esquema completo. Y eso es una cosa muy importante. Teniendo una cobertura muy grande de vacunación nuestra, pues nosotros podemos lograr que el riesgo sea mucho menor. La familia francesa salió este jueves del hospital. Se tendrán bajo aislamiento domiciliar.